¿Cuánto sabes de primaria? Aquí pueden conseguir un punto por cada respuesta correcta. Los castillos que tienen nada de punto, aquí pueden conseguir los puntos suficientes para ponerse por lo menos en un primer lugar circunstancial en este momento. ¿Qué tanto saben ustedes de primaria? Les voy a hacer cinco preguntas en total. La opción de llegar hasta cinco puntos. Son selección múltiple y ustedes me van a dar la respuesta que consideren correcta. Cada cierto es un punto. ¿En qué fecha se celebra el Día del Maestro? ¿El 30 de junio, el 30 de abril o el 30 de julio? El Día del Maestro. Por un punto. Díganme. El 30 de abril. ¡El 30 de junio! ¿En cuál provincia se encuentra el polo magnético? ¿En Montecristi, en Azua o en Barahona? ¡En Barahona! Tercera pregunta. ¿Cuál de estos animales es un invertebrado? ¿La anaconda, la araña o el camello? La anaconda. ¡La araña! ¿Por dónde tiene el sentido del olfato las moscas? ¿En los ojos, en las alas o en las patas? En los ojos. ¡En las patas! Y por un solo punto que pueden conseguir ahora, ¿cuántos días y horas tarda la Tierra en dar la vuelta alrededor del Sol? Una vuelta alrededor del Sol. ¿365 días y 6 horas? ¿365 días y 8 horas? ¿365 días y 12 horas? ¡365 días! ¿65 días con cuántas horas? ¿6, 8 o 12? ¡265 días y 6 horas! Los Castillos no tienen punto. No consiguieron el reto de la manzana y ahora se quedaron en cero. Nos vamos con los hogandos, quienes tienen dos puntos. Aquí vamos de una vez con cuántos saben de primaria. Primera pregunta. ¿Cuál es el continente con mayor número de habitantes? Asia, Europa o África. Europa. Asia. ¿De quién fue la residencia el Alcázar de Colón? ¿De Diego Colón, de Cristóbal Colón o de Miguel Colón? Cristóbal Colón. ¡De Diego Colón! ¿En qué fecha se celebra el Día de la Constitución Dominicana? ¿El 8 de febrero, el 9 de marzo o el 6 de noviembre? ¿El 6 de noviembre? ¡El 6 de noviembre! ¿Por dónde respiran las plantas? ¿Por las hojas, por la raíz o por las flores? Por las hojas. ¡Por las hojas! ¡Muy bien! ¿Cómo se llama la capacidad de un cuerpo para realizar un trabajo? ¿Fuerza, energía o potencia? ¡Fuerza! ¡Energía! Consiguieron dos puntos los hogandos que sumados a los dos anteriores tienen cuatro. Ahora recibo a los Natera. ¿Quiénes tienen tres puntos acumulados? ¡Aquí están! ¿Cuántos saben de primaria los Natera? ¿Hasta qué curso llegaron ustedes? Yo, primero. ¿Hasta primero de bachillerato o de primaria? No. ¿Y la doña, hasta qué curso llegó? Hasta quinto. ¿Hasta quinto de primaria? Sí. Vamos a ver si se recuerda mucho de la de primaria. Y ahora en estos días ustedes debieron haber ayudado a sus hijos también ahí, refrescar la memoria. ¿Cuál es el ave nacional de la República Dominicana? ¿El oriol dominicano, el gavilán de la hispaniola o la cigua palmera? La cigua palmera. ¡Correcto! ¿A cuál provincia se le llama la Sultana del Este? ¿A San Pedro de Macorís, a Tomayor o a la Romana? San Pedro de Macorís. Bien. ¿Cuál de estos animales puede croar el mono, el sapo o el lagarto? El mono. ¡El sapo! ¿Qué animales pueden encontrarse en una piscifactoría? ¿Pollos, cerdos o peces? Peces. ¡Correcto! ¿Qué es un palíndromo? Una palabra que se lee de igual, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. ¿Una frase que se niega a sí misma o es cualquier palabra que presente alguna modificación? Cualquier palabra que presente. No, es una palabra que se lee igual al derecho o al revés. Se atrapa adelante, como se dice. De igual manera, ¿ustedes consiguieron cuántos puntos en esta oportunidad? Tres puntos y sumado los tres, están con seis en total. Bueno, recibo a la última parejita. Los Abreu, que tienen cuatro puntos y pueden llegar hasta nueve. Los Abreu, que casi no hablamos con ustedes. Ustedes, ¿ustedes tienen LED, como esa chulería que vemos en pantalla? ¿Tienen LED? ¿Tienen algún televisor LED? Sí, ese de nosotros. ¿Ah, ese de ustedes? Claro. ¿Dónde lo van a poner en la casa? Cuéntenme. En el cuarto, así allá, en una esquina. Solo me la busqué yo. Ah, esa te la buscaste tú. Entonces, ustedes me dijeron cómo fue que se conocieron, ¿cierto? No me contaron. ¿Dónde la conocieron? ¿Dónde se conocieron ustedes dos? En la Avenida España. En la Avenida España. ¿Y qué tú hacías en la Avenida España? Paseando con mis amigas. Paseando con tus amigas. ¿Y hace qué tiempo de eso? Porque dijeron que tenían 20 años. 14. Y se equivocó con la pareja. Así un escucho que tenían 20 años juntos. Ajá. Él se le fue. Él se le fue el agua a agua y dijo que tenían también 20 años juntos. Pero de eso hace 14 años. ¿Y tienen cuántos hijos? Dos. Dos hijos. ¿Y quién enamoró a quién en la Avenida España? ¿Quién fue que enamoró? Dime. Ella. A mí. ¿Ella te enamoró? ¿Cómo te dijo? Cuéntame. ¿Cómo fue eso? ¿Qué fue lo que tú le dijiste? Cuando tú viste a ese muchacho caminando por la Avenida España. 14 años a traer un muchachito. ¿Qué tú le dijiste? Que el chiquitico. Hola, chiquitín. Hola, chiquitín. Ahí está. Y engramparon en ese mismo. Qué bueno. Ya tendremos tiempo para conocerles un poquito más. Aquí tienen que demostrar cuánto saben de primaria para seguir acumulando puntos. En este momento, ustedes y los Natera están en primero y segundo lugar. Ustedes pueden quedar bastante lejos y eso les favorece para cualquier decisión al final. Van las dos primeras parejas o las dos parejas que tengan mayor puntuación a la competencia que tienen a luchar por el LED. Pero de igual manera, nos vamos con esta. ¿Cuánto saben de primaria? ¿Cuál es el libro abierto que se encuentra en el escudo dominicano? La constitución, la Biblia. La Biblia. La Biblia, correcto. ¿A cuál provincia se le llama la novia del Atlántico? ¿A Puerto Plata, a Samaná o a Montecristi? Montecristi. A Puerto Plata. ¿Cuál de las siguientes enfermedades ataca el hígado? La hepatitis, la diabetes. La hepatitis. Eso es correcto. ¿A qué país pertenece la Isla Mujeres? ¿A México, a Argentina o a Colombia? México. Correcto. ¿En cuál año viajó el primer hombre a la luna? ¿En el 1967, en el 1968 o en el 69? ¿1969? 69. Eso es correcto. ¿Cuántos puntos sumaron? Cuatro más. Y con los cuatro anteriores, los sabreos quedan en primer lugar y van con los Natera a competir por el LED. Ya regresamos.